Y ahora, ¿qué hacemos? Un espacio dedicado a la seguridad en los condominios. Te dejamos en compañía de Henry Carracedo. Y ahora, ¿qué hacemos? Si frente a una emergencia usted se pregunta, ¿y ahora qué voy a hacer? Probablemente ya sea muy tarde. La invitación es a organizarnos, a prepararnos. Todavía estamos a tiempo. Organizamos en brigada de emergencia a realizar nuestro análisis de riesgo en nuestras comunidades, preparar nuestros mapas de riesgo, conocer dónde están nuestros hidrantes. Yo le llamo a los extintores de la ciudad. ¿Cuál es tan operativo? ¿Cuál es otro reservorio de agua tenemos? ¿Piscina? ¿Tanques de agua? ¿Cuál es la capacidad? ¿Cuántas mangueras de incendios extintores tenemos en nuestra comunidad, en el edificio, en la organización? Después viene el proceso de siempre identificar al líder de este grupo, de esta brigada. Este líder posteriormente hará contacto con las organizaciones de seguridad de estado, llámese bomberos, protección civil, puede ser la misma Cruz Roja, y organizar los equipos para empezar a hacer el entrenamiento. Después viene la formación de la brigada como tal, donde va a haber un grupo que va a trabajar en primeros auxilios, otro grupo que va a trabajar en prevención y extensión de incendios, otro grupo que va a trabajar en rescate y evacuación. Imagínense un fuerte temblor y que la gente sepa dónde va y haya un grupo de personas que oriente la evacuación y lo traslade a un sitio seguro, y otro grupo de personas que buscan en las diferentes áreas personas que pudieron muy bien o estar heridas o haberse asustado y quedado en algún sitio. Estamos a tiempo de entrenarnos, estamos a tiempo de organizarnos. Identifica el líder responsable de esta actividad de organizar la brigada de emergencia. A este señor darle toda la ayuda que necesite. En la brigada de emergencia puede tener infinidades de asignaciones, logística por ejemplo. Lo importante es que todos somos de una u otra forma, podemos ayudar, podemos apoyar. El más viejito, como decimos nosotros, el más joven, la señora, el señor. Todos tenemos una capacidad importante para poder ayudar. Lo importante es saber qué es lo que vas a hacer. Estamos a tiempo. Esto fue y ahora, ¿qué hacemos? ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com 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 www.micondominio.com